Montería se encuentra a la espera de la llegada de nuevas vacunas para empezar a aplicarlas en la población de 65 a 69 años, de acuerdo con los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud para Ciudades Capitales. Así lo explicó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, al indicar que esta vacunación se hará bajo agendamiento de citas para evitar las aglomeraciones. Aseguró que solo en los mayores de 70 años se estará vacunando sin agendamiento en el departamento. De igual forma, se requieren más vacunas para continuar aplicándolas en la población priorizada en el resto de los municipios de Córdoba. La vacunación en el departamento continuará con la aplicación de la segunda dosis al talento humano, la segunda aplicación de la vacuna de Sinovac y la primera aplicación de los rangos de edades autorizados. De acuerdo con el Ministerio de Salud a Corte, del 11 de abril de 2021 en el departamento de Córdoba se han aplicado un total de 76.895 vacunas contra la COVID-19.